Ataca, ataca Lucha de barro, lucha de barro Mi ojo, se me llenó de lodo ¿Cuándo es el directo? A ver, agua Échenle whisky en el ojo, échenle whisky para desinfectar A ver, a ver, a ver Se manchó todo bien esa porquería A la miluquia Dos, dos, tres Para que sepa tu lucho Es como el cochinito sucio A ver, a ver cómo se está Ah, perro, no mames Qué pedo Qué pedo, güey, tienen tanto lodo que no se pita, güey Ven, pero no se le quita, pues ¿Qué le echaste? Viene Radio un cochinero Muy buenas familias Sean bienvenidos a otro vlog de Dominguero Como muchos ya saben y pueden ver por mis alrededores Efectivamente nos encontramos En Puebla, en el rancho De la familia millonaria y eso solo puede significar Una cosa, efectivamente Muchísimo desmadre y para quien no vio el video Hace unos meses básicamente Se nos ocurrió la magnífica idea De meternos en esta alberca Para que entonces pues estaba llena de lodo Porque había llovido De hecho, no sé si pueden observar Que todo lo que es el lago de Puebla Que de hecho esto es una presa Ha bajado de nivel Entonces decimos ¿Por qué no hacemos una segunda parte? Ya que le dice súper apoyo a ese video Ya tiene casi dos millones de visitas Entonces dijimos Pues venga, no sale más Vamos a por unos whisky Vamos a por unos teclitas ¿Y qué podría salir mal? Aquí en el lago de Puebla Así que no sale más Y vamos al lío Que no hay tiempo que perder En episodios anteriores Estuvimos yendo de ruta Y también estuvimos pisteando Para que sea un poco el contexto Porque efectivamente Después de eso Se armó el desmadre Y empezaron las guerras de barro Así que sin más Vamos al lío No, 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 no No, no, no No, no, no Bueno, al agua, al agua, al agua Bienvenido a Puebla Bienvenido a Puebla Ataca, ataca, atácales, atácales Eso, ataca, ataca Agarra más Ya estás mojada Ya estás mojada Sus tenis blancos Ya estás mojada Se nos cae aquí el tequilich Ataca, ataca Lucha de barro Lucha de barro Ataca Al Simón Y si se esconde el perro Para que luego vean Detrás de las cámaras Tú que ni te metiste Acabaste Mi ojo Se me llenó del lodo Cosas del directo A ver, agua Échenle whisky en el ojo Échenle whisky para desinfectar Ustedes no han conocido Una sonorense enputada Yo no quiero saber nada No soy responsable Está enputadísimo Ah, Simón Simón Te cayó la ley Para que vean Dale, dale, dale Dale, dale Abajo, abajo, abajo Abajo ese perro Abajo Ah, huevo Ataca Ahí, ahí Ataca, ataca 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 Ah, cómo corre, cómo corre Ahí Al agua, al agua Al agua Bueno, bueno Eh, cambian los turnos Se cancela Simón sí sabe dependerse Mira cómo corre el perrito Escóndete Mi amor Qué rica te ves Eh, ¿por qué la Jimny? Eh Y que es culpa de mi Jimny Me diste toda la cámara, bebé Me echaron un baño A ver, a ver, a ver A ver, a ver Se manchó todo bien Esa porquería A la vez No mames Qué porquería O sea, ya, ya, ya Vámonos Esto va a acabar Muy mal María viene Tranquilta ahí Atacó, atacó Atáquenlo al enemigo No, no Yo estoy grabando A mí Yo soy Palomita Soy Ángel Guardián Chingada madre Jeje Yo no quiero saber nada De esta gente, amigos míos Le das la mano Y te agarra en el brazo 12 segundos después María María no te lo querías Ya te vas a hacer cierto La burla, pero ya No, ya valió mal Y en la radio un cochinero Venganza Venganza Amor, venganza Bienvenido a México Dale, 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 dale Depúrate Me agarra mi Ya le puse los seguros Vamos, él está todo De ahí contigo Yo les estaba diciendo Manolo, vámonos ¿Y ese vlog? Qué flow Qué flow se cargan A la verga Hijos, ese chingada Madre Yo también, miren Yo vine aquí a grabar Una ruta Repetición, repetición María No, que no querías ¿Qué andamos haciendo? La burla It was at this moment That he knew He fucked up Venganza 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 Les dije Siempre la culpa es del dominero Díganme qué venganza debería de hacer No tan solo con Simón Sino con la familia Díaz La familia Díaz María, ¿nosotros qué? Todos, todos Todos culpables Y María también María es culpable A ver, llegó el momento Hay que agarrar al Simón Simón Al por el Simón Simón, Simón Al Simón nadie le hace grande Porque está bien grande Entre dos Va, tú puedes agarrarle Que tú no seas grande Agárralo 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 Porque al Simón nadie le hace nada Porque está tan grande Ay, a huevo Para que se ponga trucho Es como el cochinito sucio El cochinito sucio Para que se ponga trucho el perro Aquí todos recibimos por igual Aquí nadie se salva Miren cómo acabó ese cabrón No mames Es una película de terror No mames Bienvenidos a México, carnales Espectacular Esto es como el cochinito Ahí Para quien no lo sepa Hay un juego que es básicamente Perseguir a un cochinito Que está lleno de barro Y como resbala Está difícil Entonces en este caso El cochinito Pues es el Simón Su novia está diciendo ¿Qué está pasando? Dile algo a tu novio Está diciendo Lo voy a cortar hoy mismo ¿Qué te parece? Una argentina flipando Sí, era obvio Se lo merecía No, era obvio Que todos iban a terminar así No, no A ella no Es argentina Es argentina Hay que respetar a las extranjeras Ahí, a mí no me respetas Hermano cayó la ley Ahí salió Bueno, pues va Tírala, tírala Ya vámonos pa Vámonos de aquí Que esto va a acabar mal Mira Hasta hay una ¿Qué es esto? Hasta hay una cámara En el suelo Sí, ¿no? Porque me va a quedar bien sucia No mames, güey Güey, no podían todos Contra mí Güey Esto parecía Una lucha libre Lucha libre mexicana Es que es para la piel Sí, ¿no? Es un tratamiento Aquí en Balsequillo Que se hace Sí, ¿no? Bien rico Para el cutis Así, a gusto Vénganse Tenemos buenos precios No se crean Pues nada Así las cosas, ¿no? Vimos a por una ruta tranquila Y pues yo creo que Se salió del control Y pues nada De hecho Eso está a punto de caerse O sea, al fin no se consta Bueno, este voy nada más Quien da recibe Yo siempre le he dicho México a nadie le hace nada A pesar de que Se meta con otro Entonces cálmense Pórtense bien Tu compadre viene de la peda Este es el resultado final Y manda mi bro Mi jefe Lo quería Tú lo querías tirar a mi jefe Mi jefe tierra El jefe fue el primero, ¿eh? Yo creo que es la persona La primera persona Que se atreve A confrontar a este cabrón No mames Hasta en el orto Hasta en el ojete Es que yo caí ahí sentado Pero te gustó O no te gustó Es que bueno Perro Se van todos conmigo Es que en cámara no se ve Pero ese cabrón Es tan enorme Son cinco domingueros A ver, rewind No, no, no Analicen esa escena Porque esa escena Tiene demasiada epicidad Aquí se va a hacer El próximo combate De boxeo De streamers Aquí ya Es como perseguir Al cochinito Que rusta, carnal Mi gorra Mi gorra Mi gorra Si, bro Está ardiendo la piel Como del lodo, bro Si, bro Mi falla Se me está poniendo dura What? What the fuck? Se me está poniendo dura Pero sirve para los mosquitos Si, de nuevo Si, de nuevo Si, de nuevo Pero si tú sacas más sangre Que nadie, perro En Animal Planet Dijeron que el lodo Sirve para que no te piquen Los mosquitos Entonces, miren ¡Cámara, cámara! Como todo el agente Llegó Tozo Márquez En lugar de champaña Cervecita Le dien todo el ojito Y eso queda de 8 grados De hecho, el problema Es que con lo que se limpie Le va a dar efectividad En el ojo No vayan a ver esta escena Oye, oye Esto se está malinterpretando Vamos a calmarnos Estamos en público Estamos en público Le echaron Powerade al Simón No No, eso pierde la vista Perdón Ya vámonos Me gusta que Él está controlando Lo que pasa, eh Está a punto de llueve Está a punto de caer Una tempestad Si llueve, mejor Así nos limpiamos todos Yo digo Me echaron por loco En los ojos Para que te pongas trucha Para que te pongas trucha, carnal Póngase trucha Te falta barrio Una mamada Vengase para acá Yo, yo que voy a decir Chingada madre A mí déjame tranquilo Mira la posición de Karen Bien tranquilona Viendo el perímetro Ella es la que vigila El panorama, ¿no? Mejoriste la distancia Sí, tú hiciste bien El problema Yo también me fui a la distancia Pero no así me agarraron, ¿eh? Chingada madre Una chelita para hacer las paces No falla Pues sí, ¿por qué no? Salusita Ah, mi chica sale Mi chica es de rancho Ya aprendí Después de vivir con tantos hombres En mi vida Yo ya sé que se procede Exacto Salud de paz Salud de paz Eso Eso Se destapa, mira Yo ni sé ¿Qué pedo está pasando aquí? A ver, a ver cómo se destapa Ah, perro No mames ¿Qué pedo? Aquí la gente Si tiene barrio Sacando los modales Bueno, están aquí poniendo La bicicletita Todo en orden Y vamos a seguir El asunto Porque esto está muy duro Por aquí nos están Ya Míralo Ah, ¿ya se limpió? Ah, perro Ya te limpiaron No mames Yo aquí ando bien cochino Tú siempre estás bien cochino Ah A ver En la calle Un cochinero Ella fue la culpable Ella fue la culpable Porque fue la primera Que le tiraron Y dijeron Ella fue la de La de Impostora Pero ni modo A mí me dejan tranquilos O sea Yo tengo que seguir Yo sé Si crees Para decirse rap Yo tengo que seguir grabando Porque Pues si me pongo hasta el huevo No puedo grabar O sea Imagínense lo difícil que es vocalizar Interactuar con ustedes Por eso Hasta el huevo Con esta gente Que te ha estado shots Y todo rollo Entonces yo Con mi chelita tranquilamente Ya vino el tóxico De De Simón Esto lo vamos a censurar Porque si no Dijo Yo también quiero Esas ganancias Se armaron las fuercitas Vamos a ver Quien dura Porque pues obviamente El Simón estuvo Diciéndole al padrote Que es lo que se cuece Por esos lares Entonces vamos a ver Quien gana Voy a dejar mi chelita aquí Porque eso se va a poner duro Ay peda Y si no hacemos un give a one Dos Dos Tres Pero dale chance Pero 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 por qué te apoyas Solo A ver Espérase 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 A ver Pues obvio Te ponemos un rival digno Un, dos, tres A ver Vamos No más A ver A ver Primero checa Baja Baja despacio Para ver Checa, checa Tantea, tantea Güey Se apoyó bien Y ya me venció No más De Islo Colombo Me quemó Me quemó Nada, pero pues tiene 20 añitos El carnal Y Te voy a tener que partir yo la madre Hasta me hice daño Hasta me hice daño Solo de pegarle Está duro ese perro Y es bien flaquita No, no, no Yo no quiero saber nada No queremos saber nada Se cancela Cambio Cambio de lado Eso Está inclinado Está trucado Está trucado Una ciudadera Para que se vea Parejo ¿No? Yo digo Dos Ah, perro No Se le va a romper la boca Ya Él 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 Siempre la está defendiendo, ¿eh? Como debe de ser, como mi chica ¡Una! 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 ¡Ya me estás agarrando! ¡Una! ¡Ya lo siento! ¡Mirélo! ¡Oye, ya me está! ¡Perdió, perdió! ¡Ya perdió! ¡Ya perdió, ya! Se cancela, se cancela Usted lo ha visto, se cancela Entonces ya vamos a llevarnos esas joyitas Porque, amigos, esta se está poniendo muy intenso Y aún hay que regresar Pero bueno, estos van a seguir luchando No hay que hacer el vlog muy largo Yo estoy pensado ya en hacer streams ¡Echale! ¡No, qué desmadre! ¡No se van a agarrar! ¡No se van a agarrar! ¡No, no! ¡Espérame, para un p***o! ¡Y me dio! ¡Chica estupenda! Y como siempre el domingo acaba recibiendo Rompimos al Simón Para que vean que nadie es invencible en la vida ¡Chica de madre! Pero así el panorama, amigos míos Así Acabamos Simón Y bueno, llegó el momento de bajar Yo la realidad es que ya me cambié ¡Ah, miren nada más! ¡Qué flow! Nos llenamos de m***a, amigos míos ¡Dale olor a m***a romper madres, cabrón! Pero pues la disfrutamos En el lodo Somos felices Entonces pues vamos a ver qué show A la hora de bajar No hagan esto Despedimos este lago Hace unos meses fue la alberca de lodo Hoy fue el lago de lodo Para que vean cómo acabó, eh No m***a, m***a Bien cabrudo Jefe, 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 jefe Dime, jefe, dime Miren nada más cómo está toda mi pobre camioneta No, no, esto va a acabar mal Nos vamos a caer por el precipicio ¡No, por ahí no! Por ahí no, pues eso digo yo Nadie me dijo nada Se me cae hasta el walkie talkie No, no sé Se cancela, amigos Miren, miren Cómo acabó todo O sea, tranquilo yo fui de los que más se salvaron para que vean que aquí nos dan dos contos de ver si la mierda se llega a ver venimos en busca y captura y tenía estos que hacen infiltrarnos en el territorio el power es notorio el más cabrón de aquí soy yo qué pedo que estás ahí exhibiendo tu nueva plataforma es muy sensual a ver a ver cómo es cómo es que se monetice si pagaba membresía privada perro y bueno pues este es un poco el resultado final hemos sacado todos bastante en lo dados entonces pues parte del show está bien duro esto con esto le puedo partir la madre a alguien fácilmente como lo viste karen está muy limpia y tú vienes bien preparado así que debía haber empezado el vídeo justamente con esto pero yo ya sé cómo se la cazan los mexicanos y están duros esto es mexicano todo porque empezaron que con la esa que esté como se llama la perla negra la perla negra le van a decir aquí nada estuvo duro y hasta le le estuvieron disparando me esto es literalmente un disparo por eso no teníamos las ventanas abiertas sino no porque bien pero me gustan esas guerras guerras de barro así así de ajuste bien hasta el padrote pobrecillo te dieron en todas partes aquí hasta más fuerte reciben y por no hablar de esa jipeta pero todo chido vean como talla la bandería simona web de toda confianza ya tienes algún nuevo negocio a mí nada más pero no se le quita pues dónde te metiste perro donde te metiste ya tiene experiencia en el juego si ya me mancharon una vez me tocaba a mí la venganza pero ese culax así me lo vengo lavando digo digo mi amor mi amor mi amor aquí dale comida del perro aquí le vas a dar algo a él está tan mamado que no 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 mide su fuerza desde luego creo que iba a ser un buen bañito en el lago en la pileta en la alberquita en la piscina resultó ser todo un desmadre ya saben que lo que pasa en puebla se pasa en puebla desde luego que el after se puso bien bien duro y estuvo bien divertido aunque sí que había momentos en que uno se emputaba porque pues no mames tremendos putazos pero ya saben todo es buen cotorreo hay que tomarse las cosas con buena fe miren nada más como acabó suelo los de mijinas perfectamente sabrán lo que es pero efectivamente sí acabó muy bélico la verdad que lo pasamos súper bien así que si les gustaría una segunda parte a no saber qué retos les gustaría que hicieramos la alberca imagínense la podríamos llenar de hielo la podríamos llenar de bueno llenar esto de líquido de ser nada sencillo pero ahora voy a estar leyendo sus comentarios que les gustaría que queríamos en el spa de los días así que suscríbanse por una segunda parte déjase es un buen like y nos vemos en el próximo vídeo en tan sólo 24 horas de mañana hasta la vista familia